Isabel Arrejón de Arredondo, regidora del Ayuntamiento 2021-2024. Dictámenes de agricultura que manejó en sesión de ayuntamiento regidora. Bueno, fueron tres dictámenes. En el primer dictamen fue el padrón de beneficiarios para el programa Emprendedor Municipal 2023, del municipio de Celaya, Guanajuato, que no hay concurrencia con ESAIR. Y este padrón de beneficiarios son 71 proyectos productivos de este programa en donde efectivamente el objetivo de este programa más que nada es fortalecer el ingreso económico de las familias de la zona rural a través de un apoyo para la creación, el desarrollo y la consolidación de proyectos productivos comerciales, industriales y o de servicio de enfoque social. Esta es una herramienta que son para un monto de hasta de 15 mil pesos, haciendo mención y reiterando que es 100% municipal. Asimismo hay otro de Insumos Agrícolas Paratemporal 2023, que fue la propuesta de inversión que es de un millón de pesos y el padrón de beneficiarios fueron 210 personas, mismas con una cobertura de 392 hectáreas. ¿Algún otro, regidora? Ninguno, es todo. ¿Este manejo de dinero es a fondo perdido o cuál es el proceso? Se reúnen todos los requisitos a través de la Dirección de Desarrollo Social, que se trabaja con el licenciado Francisco Arreguín, a través de la Coordinación de Desarrollo Rural y Fomento Precuario, que es este Clemente Patiño. Ustedes pueden acudir directamente ahí y ya tienen todos el padrón de beneficiarios.